Yo me llamo Sergio Vargas Por eso maldigo mi suerte, no quiero quererte, prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá ¡Arriba! Estoy repasando mi vida, queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Que tú te inventabas, me hicieron mejor acordarme, bastante disgusto me diste lo malo que fuiste Y yo te quería Parece una radio novela, la que hace llorar las solteras, maldita mujer, yo no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Yo me llamo Sergio Vargas ¡Oíme! ¡Oye! ¡Qué mala memoria! ¿Cómo me vas a decir, que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí, mi ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir, cuánto te hablan de mí? Si sabes quién lo que fui, no tienes por qué mentir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sombra Te voy a refrescar la memoria Yo fui el protagonista en tu historia ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías? Te salvo del hondo mismo al que caía Y ahora me estallas en la cara tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba ¡Qué mala memoria! ¡A la rima! ¡A la rima! ¡A la rima! ¡A la rima! Algunos le llaman amnesia Yo le llamo traición ¡Oíme! ¡Oh! ¡Esto, ysto, 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 ysto! ¡Oh! Tienes mala, mala, mala memoria, mala Hay pruebas y testigos de sobra Tienes mala, mala, mala memoria, mala Yo fui el protagonista en tu historia Tienes mala, mala, mala memoria, mala Te voy a refrescar la memoria Tienes mala, mala, mala memoria, mala Si tú tienes mala memoria Oye, perdón, creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo jugué de tus manos De tus besos, de tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces hace trampa Ayer te tuve, llora de ti No tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amaba Y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaba Explícale el motivo de las noches y los días Que juraste arrodillada que era mía quien quería Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna y nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegarán al cielo Delirios Dile que también me amas Delirios No me dejes solo en este abismo Delirios Yo tampoco soy culpable Delirios Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Delirios Dile que también me amas Delirios Dile Tienes que entender no soy perfecto Delirios Solo quiero que no bregas Que el dinero compre a todo Pero nunca el sentimiento Dile a ese a quien amas, que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega, y el alma no se compra Dile que también me amaste, no me dejes solo en este abismo Ya tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puso en mi camino Dile que también me amaste, tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas, que dinero compraste, pero nunca el sentimiento ¡Oye! ¡Oíde! ¡Qué gracias! ¡Sergio Vargas! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio, Sergio! Gracias.